¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, esta vez quiero contarles algo que estoy seguro también les pasa a alguno de ustedes. Ayer recibí la comunicación de haber sido demandado, mejor dicho, mis empresas demandadas, por no pagar 188 soles y 333 soles de un mes que me atrasé con el pago de las AFP. Aquí está la demanda. Y miren, ¿cuál delincuente fui tratado? Denunciado en el segundo juzgado de paz, letrado de Lince y San Isidro. La materia, obligación de dar suma de dinero iniciada por la AFP Pro Futuro. El juez es Giancarlo Jorge Riccardi Franco. El especialista, Marcelo Dávalos. Quien me demanda es Pro Futuro AFP. Es cierto, me olvidé de pagar por primera vez en casi 30 años que vengo aportando a estas AFPs. Esas que estamos obligados a aportar en contra de nuestra voluntad. Esas que cuando te retiras te pagan la pensión que ellos quieren, que les da la gana. Ellos son los que deciden de qué manera te devuelven tu dinero. Esos que si te mueres, se quedan con tu plata porque en algunos casos no es heredable. Esas AFPs abusivas. Esas que gracias al ya liberado señor Fujimori, llegaron al Perú a hacer sus grandes negocios. Y como siempre, los perjudicados, los peruanos. Dicen muchos que una de las grandes mafias de este país son las AFPs. Y parece que no les falta razón. Me pregunto, ¿por qué se nos tiene que seguir obligando a pagar a las AFPs? ¿Para que ellos los poderosos no nos demanden por 180 o 333 soles? Y encima cuando cancelé la deuda, mi contadora se comunica con esta AFP y ellos con esa amabilidad que los caracteriza responden que se comunique con el departamento ilegal para pagar los gastos de sus adogados. ¿Qué tal, ostras? Si bien es cierto, el error fue mío de no pagar un mes que me atrasé en 30 años aportando mes a mes, considero un abuso, un atropello. Lo que estas AFPs, a las cuales nos obligan a aportar, hacen con los peruanos. Nos tratan como delincuentes. Y encima te mandan la carta sin sobre para que todo el mundo se entere. Y eso es una falta de respeto y consideración a sus clientes. Ellos lo único que quieren es plata. Y nosotros queremos que se nos devuelva toda nuestra plata que ustedes han recibido durante estos años. ¿Por qué será que el Congreso no quiere aprobar un nuevo retiro de los aportes hechos por nosotros a las AFPs? Ahora que hay recesión, que la gente quiere dinero para comer. Pero no, el Congreso jamás piensa en el pueblo. Y el gobierno menos. Miren, ayer el país se caía a pedazos. Fujimori en la calle. La fiscal a su casa. Los congresistas canjeando con un asesor que no los enjuicen. Una Junta Nacional de Justicia politizada. Ya sabemos al servicio de quiénes. Chapan a Wanda. Todos los alimentos por las nubes. La delincuencia sigue en un aumento imparable, desangrando nuestro Perú. ¿Y qué hace la señora Dina que funge como presidenta de este país? Comiendo su ceviche. Celebrando que nuestro plato de bandera recibió todos los honores de la Unesco. Ah, porque ella puede olvidarse de todo, menos de comer su ceviche. Y su gobierno y el Congreso están como el ceviche. Lleno de choros, de robalos, pirañitas. Y tienen una concha y nueve de abanico. Otra cosa que me llama mucho la atención. ¿Cómo el Poder Judicial? La Corte Superior de Justicia de Lima. Si da trámite, pero casi de inmediato. Al toque. En una, pero ya. A esta demanda de la AFP. Y cuando a uno le roban, ¿qué pasa? ¿Con un peruano como tú o como yo lo asaltan, también actúan así? ¿Con esa inmediatez? ¿Con esa rapidez? ¿Se acuerdan que hace pocos meses me volvieron a asaltar el almacén donde recolectamos sus donaciones? ¡Sorpresa! Ya archivaron el caso por falta de pruebas. Aquí está. Archivado. Fiscalía. Segundo archivamiento. Pero qué lindo es mi Perú y sus autoridades. O sea, tienes que ser una AFP, una empresa grande, para que se actúe y se llegue hasta el final. Ah, no. Pero si eres una persona de a pie, ni sueñes que te harán caso. Si matan a alguien en tu familia, ni reclames. Si vacían tu casa, quédate callado. Ahí dice el Poder Judicial, no actúa rapidito. Se hacen los locos o le llega altamente tu tragedia. Tienes que ser una AFP para que salte como de un resorte para actuar. Dígame, ¿es justo eso? ¿Qué tal injusticia? De la justicia. La justicia y los abusos han puesto a este país de cabeza. Después, cuando la segunda vuelta de 2026, si es que no se adelantan las elecciones, no se quejen si tenemos a Antauro, que ya inscribió su partido, a Puca, o a Bermejo, o a Dival Torres, porque ellos dentro de su trastocada ideología, dentro de sus envenenadas ideas, han salido a llegar con su mensaje de odio, de división, pero lo han salido a hacer. Duele reconocerlo. Critiquen lo que digo, no me importa. Pero es cierto. Mientras que las grandes empresas y grupos de poder, todo lo hacen en consultorías que no sirven para nada, ellos los radicales avanzan. Mientras que los grandes grupos de poder las piensan para hacer algo, ellos los radicales ya están en la cancha. Ellos están corriendo y los otros se están gateando. Los radicales se están subiendo al poder por ascensor y los demócratas van por las escaleras. Nadie quiere darse cuenta de lo que está pasando en nuestro país y cuando reaccionen ya será demasiado, pero demasiado tarde. Y a ver si las AFPs pueden pasar a hacer algo voluntario y no obligatorio. Ningún peruano o la gran mayoría de peruanos no quiere dar más su plata a las AFPs. A ver si alguien nos escucha y hace algo, pero ya.